Resulta que cuando ha oído el ruido de entrar en la finca, se ha escondido en un habitáculo que había fabricado para no ser encontrado en la casa. ¿Ha puesto algún tipo de problema con resistencia? No, no, no. En principio no lo he localizado, pero estaba aquí, escondido, en el sur oeste. Nos ha debido escuchar cuando estábamos fuera, intentando entrar, porque ya no lo hemos encontrado. Cada vez se inventa una cosa para evadirse de nosotros. Esto parece un verdadero zulo, tipo féretro, aquí en Malme, que había este hombre. Además es un tío muy fuerte, hace imposible que se haya podido meter aquí con tanta rapidez. Los narcos siempre, en sus grandes mansiones, ponen a fabricar habitáculos para poderse esconder en caso de que la policía llegue a detenerlos. La biblioteca tiene otro zulo mucho más amplio y donde podría estar escondido posiblemente incluso semanas. Bueno, ahora que viene la señora secretaria, que está todo controlado, pues empezamos a hacer el registro. Hay que prestar especial atención en los agujeros que pueda tener escondido el dinero. Eso sí sabemos que puede haber aquí. Los líderes de los grupos suelen estar muy alejados de la droga. En sus casas este tipo de sujetos no suelen guardar absolutamente nada relacionado con la actividad a la que se dedica. Por esta operación, hemos intervenido alrededor de 1.500 kilos, se está jugando alrededor de 12 años de prisión. Es más, nos acabamos de dar cuenta que estaba en busca y captura por una causa del año 2004. Por lo tanto, a todas las causas que tiene, la de 2004, la de 2008 y esta que la puede caer, se están jugando muchos años de prisión. Buenos días, ¿qué tal, hombre? Nada, aquí ya he detenido a Ophelo. ¿Cómo vas tú ahí? Perfecto. ¿Ha dado algún problema? Menos mal. De acuerdo. Compañeros, el chino ya está detenido, vamos por allá todos. ¡Cu coconut! ¡Póp Om. ¡C Acting Buddhism!